No, no, no No, 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 no No, 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 no A ver, bájense El muchacho si es tu novio ¿Y cuánto tiempo tiene ese novio con él? ¿Y cuánto tiempo tiene ese novio con él? Un año y nueve meses Mira, chavo En un año y nueve meses con ella de novio Nunca la he hecho gritar como yo, mira